Rápidamente, Lorena, porque en las últimas horas hasta el ministro de Justicia se ha pronunciado y el ministro de Justicia dice algo así como, hombre, que no sería adecuado, no sería conveniente, Esperanza Aguirre, en el Partido Popular digamos que se oponen al paseíto. Se oponen, es una oposición muy clara del gobierno y el Partido Popular a que la infanta Cristina haga el paseíllo, baje por la rampa andando hacia los juzgados el día de su interrogatorio ante el juez Castro. Varios líderes populares han hecho una defensa de la hija del rey para que pueda acceder por otro sitio distinto al que utilizan el resto de imputados o que lo haga en coche. El propio ministro de Justicia se mostraba convencido de que se le daría un trato diferenciado. Con él coincidía, raramente lo hacen, pero en esto sí, Esperanza Aguirre, evitar un espectáculo es el argumento del Ejecutivo. Así lo explicaba también Alfonso Alonso, el portavoz del PP en el Congreso. Lo que no se debe de producir son penas paralelas y evidentemente si no es necesario para el buen fin de la declaración el que exista ningún tipo de situación de carácter previo que puede considerarse como perjudicial para la persona que acude a declarar, yo estoy absolutamente seguro que los órganos de gobierno de la Audiencia de Palma pues establecerán las medidas para evitar. Hasta ahora la ley de enjuiciamiento criminal no impone la pena de paseillo, que yo sepa. Por lo tanto, si existe un garaje en la Audiencia de Palma, me parecerá estupendamente que la infanta entre por el garaje. Deseo que ese asunto que se va a solventar, que es la declaración de la infanta, se haga con la mayor normalidad posible. A mí que no se haga un espectáculo de las actuaciones judiciales es algo de lo que siempre estoy a favor. Carlos Santos. Mira, paseillo, garaje, desde la puerta. El espectáculo con su repercusión internacional va a ser exactamente el mismo con paseillo en coche o como sea. Las cámaras van a estar igual. La repercusión internacional de una hija de un rey, de un jefe de Estado, que tiene que prestar declaración ante un juez por la presunción de un delito de blanqueo de dinero y de fraude fiscal, esa noticia ya está, se quiera o no, con paseillo o sin él. Yo soy partidario de discutir el tema de la... ¿Garaje o con el coche hasta la puerta? Exactamente como todos los demás. Chami. Yo creo que en el coche en San Fernando, un rato a pie y el otro andando. Puestos en el pellejo de la piel de la infanta, creo que incluso para ella es mejor, porque lo otro significaría que toda la gente entendería que hay un trato de privilegio. O sea, lo digo por eso. Ya te digo, hay una frase en mi pueblo, el coche es de San Fernando, un rato a pie y el otro andando. Carmona. Yo estoy de acuerdo con el pueblo de Chani y con todo lo que estáis diciendo. Es bueno para la infanta. Nuestro deber es defender las instituciones, que son las que están cuestionadas. Si el fiscal hace de abogado o defensor, si el juez lo está haciendo bien o mal, si la agencia tributaria dijo una cosa y luego se incurrió en una contradicción. En este caso, ¿qué es la infanta, Cristina? Una ciudadana. Pues que actúe como una ciudadana. Esteban Urgeceta, ¿quién va a decidir? ¿Quién va a tomar esta decisión? ¿Quién va a ser el que finalmente diga, pues la infanta puede entrar por el garaje o puede llegar con el coche hasta la puerta por motivos de seguridad o no, no? Como todo el mundo y esos metros... El juez decano de Palma, don Francisco Martínez Espinosa, es el que tiene la última palabra, iba a tomar la decisión, como hizo con la declaración de Iñaki Urdangarín, basándose o teniendo muy en cuenta los informes que haga la Policía Nacional, que es la responsable de velar por la seguridad del recinto. Porque la seguridad, digamos, de la infanta, la protección puede ser una de las razones, ¿no? Es decir, en la declaración de Iñaki Urdangarín, la policía hizo un informe diciendo que había tal número de personas convocadas, de grupúsculos, algunos de ellos radicales, que se habían citado en la declaración de Urdangarín, que era más conveniente trasladar al Duque de Palma en coche hasta la misma puerta del juzgado. Hay que recordar que los jugadores de Vía Alemania no tienen garaje subterráneo, es decir, que tendría que hacer un paseillo en cualquier caso, es decir, bajaría el coche en la rampa y tendría que caminar 4 o 5 metros a pie hasta entrar en el edificio. Bueno, estamos ciertos. Nuevas declaraciones. Debe ir la infanta, paseillo, en esa rampa, coche hasta la puerta, garaje. Vicente Martínez Pujal, de Partido Popular, dice, claro, es que hay gente que está esperando esto para alquilar los balcones. Si a mí me garantizaran que eso no va a haber cámaras del Vanity Fair, perdón por la revista, que a lo mejor no hay que decir nombre, si me garantizaran que no vamos a entrar en las revistas del corazón, en las revistas azules, que va a haber mil cámaras acreditadas, que van a alquilar balcones, pues si me garantizaran que eso no va a pasar, pero como eso va a pasar, y a veces pienso que los que quieren que se aplique justicia de verdad, lo que están buscando no es la resolución del caso, sino el alquiler de balcones para hacer fotografía, pues digo que eso me parece mal. Bueno, Esteban. Bueno, la última palabra, como hemos dicho antes, la tiene el juez de Cano. ¿Cuándo tiene que tomar esa decisión? ¿La próxima semana? La próxima semana a la espera de que la Policía Nacional se pronuncie sobre si la infanta Cristina corre riesgo físico si hace el paseillo, o si por el contrario puede bajar esa rampa con total normalidad. Y esa podría ser, para mi juicio, la única cuestión que aconsejaría lo contrario, una cuestión de seguridad. Lo otro, son unas excusas que verdaderamente, lo de los balcones, pues ya me contarás, hombre. Mayor que se han alquilado más. Se puede decir algo serio, no una butada. Se van a alquilar igual los balcones para un paseillo, y vayan coche o vayan dando, porque la noticia y su trascendencia es exactamente la misma. La noticia, por cierto, no es que solo que la infanta Cristina vaya a declarar como imputada. No es que haya tenido más o menos facturas, como le va a poder ocurrir, como decía Esteban, a cualquier ciudadano español. Es que es dinero público. Es que estamos hablando de dinero público. Por cierto, tenemos reacciones, porque claro, hemos contado hoy, y estamos analizando con Esteban Urez Zeta, Diario El Mundo, este escrito del fiscal Orrack, durísimo hoy, porque dice que el juez va por la infanta basándose en teorías conspirativas. Es decir, y bueno, pone en duda absolutamente toda la actuación judicial. Pero atención, hay primeras declaraciones en relación a este escrito del fiscal Orrack de uno de los abogados de la infanta, de Jesús Silva. Y atención, ahí lo tenemos. Atención, no, no, no. Dice el abogado de la infanta que se desmarca del fiscal y no ve conspiración contra la hija del rey. Jesús Silva. Que la semana pasada, por cierto, sí fue algo duro. Yo creo que se le fue un poquito la mano cuando dijo si el juez se sentía realizado con la declaración o no de la infanta. Pero esto es sorprendente, porque el abogado de la infanta está diciendo que no comparte el criterio del fiscal. Hombre, es que decir que el juez es conspiranoico por considerar que unas facturas falsas no pueden ser deducibles, pues hombre, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, es propio de alguien que conoce la normativa tributaria y que está en sus cabales. Bueno, pues estamos muy pendientes de la decisión del juez decano, pero antes también, última hora, Carlos Fabra. Le acaban de imputar una más, juzgado de Castellón, Beatriz Zamorano, por una corrida de toros, la de beneficencia. Sí, tendrá que declarar el 17 de marzo la Fiscalía ve indicios de malversación y prevaricación en la organización de esas corridas benéficas. Daba entradas a cambio de dinero para organizarlas, pero se hacían estos intercambios al margen de los procedimientos habituales, sin contratos ni convenios y muchas veces de forma oral. Ellos decían que simplemente esto era la práctica habitual. ¿Qué le tocó el duro en la lotería? Las dos orejas en el ramo para Fabra hoy. Imputar uno más. Nos vamos. Esta noticia es el arrasano. Por cierto, Monago, PP de Extremadura, que van a intentar paralizar la ley del aborto, la del PP en el Congreso. Gracias por estar ahí.